Tenemos al otro lado del Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, estupendamente. Le quiero preguntar si las medidas que ha prometido Sánchez, a usted le merece algún tipo de credibilidad. Mira, antes de empezar con las medidas, que ya te adelanto que son de auténtica carcajada, hay una cosa más importante, si cabe, que aquí se está ocultando por todos los medios importantes. Desde hace ya semanas, la mayoría de los medios internacionales, sin excepción, los resúmenes de prensa de los embajadores europeos en Madrid, llevan atacando ferozmente al gobierno socialcomunista por su desastrosa política en el control de la pandemia y la desastrosa gestión económica, que es la peor del mundo occidental, más del doble de la media del mundo occidental de la OCDE. El The Economist llamaba a este gobierno, hace la última, la entreúltima entrega de The Economist, hablaba de un gobierno venenoso, en palabras de The Economist. Hablaba de los cinco ministros comunistas, que además practican un comunismo totalmente tercermundista y que, por otro lado, la falta de garantías jurídicas, ya que tanto el Supremo como el Constitucional, pasando por la Fiscalía, están controlados por este gobierno. Bien, hay otra cosa más grave que esto y es que en Bruselas se está empezando ya a comentar, a hacer eco de que España es una rémora para la eurozona. Atención a esto que acabo de decir. Están, de alguna manera, poniéndose la venda que si España tiene que suspender pagos, probablemente la alternativa no va a ser, como yo pensaba hasta ahora, el que nos van a rescatar de alguna manera, sino que nos van a obligar a salir de la zona euro. Bien, dicho esto, dicho esto, ayer, lo de ayer, perdón, lo del miércoles pasado, fue primero de auténtica carcajada. Los cuatro ejes transversales, que, bueno, primero, fíjate, le llaman plan de recuperación, transformación y resiliencia. La resiliencia no es una palabra económica. ¿Qué coño quieren decir los tíos con resiliencia? Resiliencia es una palabra de psicología, más bien. Pero bueno, habla el tío de tres ejes. Transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización y igualdad de género. Verdaderamente de guasa. Igualdad de género. Es que la igualdad de género es un eje transversal de la economía. ¿Desde cuándo la igualdad de género es esto? No se preocupan, lo más mínimo, lo más mínimo, del sector servicios, que son los dos tercios de la economía española. No dedican ni una palabra ni un euro a el sector servicios. Hablan de la transición ecológica. La transición ecológica significa, en Román Paladino, que se van a cargar toda la industria del automóvil española, que es básicamente diésel, en lo que somos más expertos, que es un 10% del PIB. Y que vamos a tener la electricidad más cara de Europa. Eso significa transición ecológica. Luego hablan estos miserables de cohesión social, cuando España es el país donde existen más diferencias sociales de toda la Unión Europea. Y como resultado de la pandemia, la pandemia, estamos saliendo en forma de K, de tal forma que hay una serie de personas, fundamentalmente la casta política parasitaria, y sus dos millones de enchufados, que han salido enormemente beneficiados de la crisis, o están saliendo, puesto que les están subiendo los salarios por encima de la inflación, y no han despedido absolutamente a nadie, a pesar de que sobran cientos de miles. Y luego está todo el resto de los trabajadores del sector privado, que ganan un 50% menos que los del sector público, y que además los han despedido a millones. Verdaderamente, no hay por dónde coger a esta chusma y a esta gentuza. Lo de los 800.000 empleos no merece la pena ni siquiera comentarlo. Pero sí hay una cosa que quiero decir que es incluso peor de lo que estoy diciendo. Los 140.000 millones que se supone que van a gastar en los próximos seis años y que van a venir de Europa la mitad gratis y la otra mitad endeudándonos, es que se los han gastado ya. Ya no tienen dinero. Es que se han gastado ese dinero. Entre el 1 de enero de este año y el 30 de septiembre la deuda según protocolo de déficit excesivo que no es toda la deuda se ha incrementado en 140.000 millones. 140.000 millones. Se los han gastado ya. No tienen dinero para lo que dicen que van a hacer y que ya veremos cuándo lo hacen. Y bueno, y ya para terminar el día anterior la señora Montero que es una analfabeta una analfabeta funcional completa nos saca un cuadro macroeconómico que es de carcajada. En primer lugar habla de que la caída del PIB va a ser del 11,5%. Vamos a ver si a junio la caída del PIB era ya del 22,5% como narices va a ser del 11 y pico por ciento. Mejorará un poco porque estos meses subirán algo pero desde luego va a estar en el entorno al 17 y 18%. Pero donde el tema es de más carcajada todavía es en el paro. El año pasado en el año 2019 la tasa de paro era del 19% perdón del 14%. Estos tíos dicen que va a ser del 17% y estamos ya cerca si contamos los ERTE como ERES estamos en el 25% de tasa de paro. Bueno el tema es de verdadera carcajada no me extraña no me extraña que bueno en Bruselas estén pensando que España es un España ya no hay manera de salvarla que España es una rémora para los países para el euro y estén pensando realmente en que no tienen capacidad para rescatar y le estén y le estén pensando en sacarle la zona euro don Roberto Centeno muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo un fuerte abrazo y cuídese muchísimo otro para vosotros pues pues